En el pórtico de feria estamos, que este año empezamos el 17, por eso aquí los carteles, porque ya hay algunas cosas de feria que podemos adelantar. Dos novedades fundamentales y destacadas que creemos que son importantes, que esperemos y deseamos que funcionen, porque la verdad es que la hemos preparado con mucha ilusión. Aquí está mi compañera Paqui también, tanto porque el área de juventud ha tenido mucha vinculación con ella y también el área de bienestar social y decir que vamos a contar primero que las manzanas de casetas que todo el mundo tiene en mente, me imagino que todos acordáis de ella, la manzana más cercana a la fuente del pisar, es decir, que todas han quedado completadas. La primera manzana con tres casetas de 15 por 15 con un ambiente tradicional, a continuación irá una de las novedades de este año, que es la ludoteca municipal, con dos módulos de 15 por 15 también. La siguiente manzana de casetas de 15 por 30 están completadas, había una vacía del año pasado, pero este año siguen estando diarios Jaén, Borriquilla, Expiración y Nazareno y la Asociación Deportiva Cultural Linares con la Roja. A continuación tenemos la caseta municipal, en la manzana de más arriba tenemos el rescate, otra de las novedades de este año, un módulo que ocupa el espacio de tres casetas de la de antes. Es una caseta poligonal, que la hemos determinado caseta multiuso, porque ahora vamos a decir que eso es lo que creemos que es y es lo que queremos que sea. Una caseta que venga a diversificar la oferta y que tendrá durante el día un ambiente familiar y sí durante la noche, pues un ambiente más pensando en ese público más joven. Y a continuación y cerrando esa manzana estará la caseta del resucitado. Y esos son los nuevos espacios, las nuevas ubicaciones, pero que afortunadamente como digo, vienen a completar toda la zona de casetas del recinto ferial. No ha sido fácil, pero estamos muy satisfechos y esperemos y deseamos que funcione sobre todo, que funcionen estas dos apuestas de este año, esta ludoteca que funcionará todos los días, desde el 27 hasta el 1, en horario de mañana ininterrumpido desde la 1 hasta las 6 de la tarde y en horario de noche desde las 8 de la tarde hasta la 1. Con actividades en una franja horaria completa. La verdad es que hay actividades para los niños gratuitas desde las 11 y media en el Parque Mariana Pineda, continuando a las 1 y media en la ludoteca y después continuando a las 2 y media en la caseta multiuso. Así que todas las mañanas actividades para los más pequeños de forma gratuita e ininterrumpida durante 6 horas, que yo creo que es importante y también es una forma de tener a los pequeños entretenidos con actividades lúdicas y didácticas y en ese caso los padres también están tranquilos y poder disfrutar de otro modo de la feria. También esa caseta multiuso, como digo, tendrá una programación que ahora también hablará mi compañera de ella y que por la noche sí que queremos potenciar a los grupos locales, a los grupos de aquí, de la localidad, grupos muchos de ellos ya consagrados y conocidos, pero que queremos que tengan su oportunidad, como lo han tenido otros muchos, en la caseta municipal y como digo, pues pensando en ese público más joven. Hemos intentado en todo momento que no se solapen con los conciertos programados desde el área, con Antonio Orozco, con Mumburi, pero que todos los días haciendo encajes de bolillos haya una programación diversa, atractiva y completa. Funcionando la feria infantil desde la once y media hasta la una y media y las actividades en la ludoteca no van a comenzar hasta que no acabe la feria infantil. Igual que las actividades en la caseta multiuso para los más pequeños no van a acabar hasta que acaben las actividades, no van a empezar, perdón, hasta que no finalicen las actividades de la ludoteca, aunque los niños pueden estar en la ludoteca haciendo otras cosas durante una franja de tiempo mayor, es decir, entre la una y las seis de la tarde. Pero actividades no se van a solapar en ningún momento para que todo el mundo pueda disfrutar de todas ellas, ya que no tendría sentido porque al fin y al cabo somos nosotros los que programamos, no nos vamos a pisar a nosotros mismos. Por eso hablaba de que durante seis horas habrá una programación continuada en tres espacios diferentes. Nuestra feria, mucha suerte a los nuevos, a los que se incorporan, a Linares con la Roja, creo que también Onda Cero tiene que ver con ello y esa caseta multiuso que será el Grupo Saltamonte, gente de aquí de Linares, quien también la gestionará. Así que desearle mucha suerte a quienes dan un paso al frente y apuestan por feria y sobre todo por iniciativas novedosas. Decir que también estamos algo más contentos este año con las atracciones mecánicas porque hemos podido completar, incluida Noria, incluida Noria, que el año pasado ya la polémica, la polémica de la Noria. La polémica de la Noria fue poca, fue que hay muy pocas Norias, valga la redundancia, funcionando en España. Quien sabe algo de feria sabe que digo la verdad, que son muy poquitas y que cuesta mucho trabajo que venga, que la del año pasado se le quedaron los días libres que se le quedaron, pero se había comprometido previamente con otra feria y se fue el desmontaje, que se dijeron muchas cosas. No, era que desde el área de festejos teníamos especial interés en que viniera una Noria porque llena muchísimo el espacio porque siempre es una actividad muy atractiva y teníamos el compromiso de volver este año y este año vuelve afortunadamente sin condiciones, así que también podemos disfrutar de Noria. Las actividades infantiles completas, las actividades de mayores algún hueco nos queda, pero todavía no tiramos la toalla hasta el próximo día 27, que dará comienzo de manera oficial esta edición de la feria, que espero y deseo que todos podamos disfrutar. Sin incidentes, que es lo más importante. En primer lugar, como concejala de Juventud y Servicios Sociales, agradecer a mi compañera Macarena, pues la verdad que es muy importante que también nos haya dado la oportunidad al área de juventud de que formemos parte de esta organización de la feria. Al final somos los jóvenes los que damos vida a nuestra feria, entonces pues la verdad que desde juventud para mí como concejala es un orgullo poder haber formado parte de esta iniciativa, tanto de la ludoteca como que hace una idea que entre las dos hemos llevado a cabo. Y también de esta caseta multiuso, que la verdad es que queremos que nuestros jóvenes este año pues bueno, llenen y que disfruten estas actividades. Para empezar, quiero realzar que ya sabéis que como todos los años hay una comida homenaje a nuestros mayores y es muy importante para los servicios sociales, ya que sabéis que dentro del programa de mayores es una de las actividades que más destaca en el año. De destacar que son 750 mayores los que se benefician y disfrutan de esta comida y que un total entre residencias y centros de participación activa, un total de 10, son los que participan en esta comida homenaje. La verdad que es una comida que se prepara con mucha ilusión, con muchas ganas, porque como bien sabéis nuestros mayores siempre que hacemos cualquier tipo de actividad, siempre son muy agradecidos y la disfrutan con muchas ganas. Y ahora me voy al área joven con la caseta multiusos. Como bien allá anunciamos en el perfil de Facebook de Juventud, desde ayer hasta el día 8 queremos que nuestros jóvenes nos manden un dosier para llevarlo a comisión y entre la comisión que está establecida, está formada por todos los miembros de los diferentes grupos, para así llevar a cabo el consenso y decidir quién participa en esta feria. Para nosotros es muy importante porque como bien ya sabéis, llevamos dos años haciendo Crearte y siempre los jóvenes nos demandan más, los grupos nos demandan más. Y creíamos interesante, Macarena y yo, que en esta feria pues que también formaran parte pues de esta programación. Lo veíamos muy importante y necesario. Y la verdad que a día de hoy ya son varios los dosieres que hemos recibido. Sabemos que hasta el día 8 llegarán mucho más porque los jóvenes y los grupos locales están muy implicados en participar y en actuar en nuestras ferias. Y realzar pues que bueno que esta caseta multiuso, aparte de conciertos también, también tendrá diferentes actividades programadas. Al mediodía fundamentalmente porque también queremos pues que la feria se disfrute desde el mediodía hasta la noche con diferentes actividades. Y bueno, podemos empezar con diferentes actividades como una animación infantil, con juegos y bailes, pero también quiero destacar que no se me olvide que el 31 de agosto, como novedad también, porque es algo que nunca se ha añadido a la feria, hay una exhibición de baloncesto a cargo de Lina Vázquez Club y la verdad que también es importante que acerquemos el deporte a nuestras ferias y a los deportistas. Creemos que no... Dentro de esa caseta multiuso. Dentro de esa caseta. No olvidemos que tiene 900 metros cuadrados. Entonces la programación pues al mediodía será animación, también tendremos convivencia salsera, que ahora está muy de actualidad en bailar. Y por la noche pues tendremos los conciertos de música joven. Como hasta el día 8 no tendremos cerrada la programación, una vez cerrada la programación de los artistas locales, porque también dependiendo de la agenda que los artistas tengan. Sabéis que ahora en verano hay muchos festivales en los que nuestros grupos aprovechan también para participar. Una vez ya tengamos todo cerrado, también haremos una rueda de prensa para decir los grupos y así también animar a la gente a que acuda a nuestra caseta multiuso y pueda disfrutar pues también del arte local que tenemos en Linares. Y por lo demás pues nada, animaros a que disfrutéis de las ferias. Como decía Macarena su bueno y su malo rato a costa de esta feria, pero la verdad es que nosotros vemos una feria muy positiva, con muchas ganas. La gente que va a gestionar las casetas también tiene muchas ganas. Y bueno, animar a todos a que disfrutéis de nuestra feria desde por la mañana hasta por la noche.